¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Vaya que es el Vivaldo Lona! ¡Vaya es el Vivaldo Lona! ¡Vaya que es el mar y la fiesta ya andada! Andada el águila el frío, palabras veladas. Seguimos tomando cumpleas bailando. Todos disfrutando al estilo. ¡Vaya que es esta banda no la pierna! ¡Vaya que es la Nona! El abandono nona, clave nueva De Max, pepe, pedaza El abandono nona, clave nueva 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 Silomafia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!